Hola amigos, soy Manuel, el Chucaro, y hoy os traigo una review que me había quedado pendiente desde hace un tiempo sobre este hornillo, el Violite Campstove. Es un hornillo que adquirí hace ya un cierto tiempo, pero que debido a un accidente que sufrí regresando de un encuentro de supervivencia junto a unos amigos no había podido haceros la review ni estrenar el hornillo en condiciones. Aquí arriba os dejo el enlace a un vídeo que hice sobre unas recomendaciones personales en caso de accidente, del cual espero que no os veáis envuelto, pero bueno, que os sirva si cabe mi experiencia en estos casos. Sin más, voy a empezar a comentaros un poquito el tema del hornillo. Como comentaba hace poco a unos amigos, yo lo adquirí porque me gusta tener varias opciones para distintas situaciones. Yo hasta ahora estoy generando energía eléctrica en el monte, en el campo, cuando salgo por ahí en los cursos o en escapadas, con el Power Monkey Extreme. Es un sistema pasivo de generación de energía eléctrica, del cual aquí arriba tenéis enlace a un vídeo que hice sobre una review sobre este dispositivo. Va muy bien, yo lo utilicé en la acero y me dio muy buen resultado. Lo único que, al ser un dispositivo de carga solar, el inconveniente que tiene es que necesitamos que haya buena luz solar. Si no la tenemos, los tiempos de carga se van a alargar y, bueno, a mí personalmente me gusta tener más opciones, no depender solo de una. Para eso adquirí este hornillo, que lo que hace es, a través de la quema de biogasa, leña, cartón, en fin, lo que sea, producir energía eléctrica a través de un generador termoeléctrico que lo que hace es convertir el calor en energía eléctrica. Por ese motivo es que fue el principal motivo para adquirirlo. Una cosa interesante para que tengáis en cuenta es que hagáis las comparaciones de tamaño. Para que os hagáis una idea, esta es una botella de Narkin de un litro y este es el hornillo completo. Como veis, el tamaño que tiene, la verdad no se escapa en dimensiones, pesa aproximadamente un kilo, pero las opciones que nos brinda bien merece ese kilo que llevamos extra, ya que como comentaba, se trata de generar energía eléctrica a través de la quema de biogasa. Esto que significa que cuando hagamos nuestra comida, calentemos un café, una sopa, lo que sea, o simplemente nos apetezca encender un fuego o calentarnos, podremos cargar todos nuestros dispositivos eléctricos. Hoy en día, nos guste o no, dependemos bastante de la energía y esta es una buena opción para generarla cuando no estamos en zonas urbanas o estamos por ahí o simplemente salimos al monte y nos apetece calentarnos un café y reponer la batería del móvil, de la linterna o simplemente poner a cargar nuestros acumuladores recargables. Sin más, os explico un poquito cómo funciona esto. Esto es el generador termoeléctrico, que veis que es realmente muy pequeñito, para que os hagáis una idea, otra vez os lo muestro con la botella, ya veis que es muy pequeñito. Es un poquito pesado, pero bueno, como contaba, merece la pena. Esto tiene aquí debajo una salida USB, que tiene dos funciones. La primera es, para las primeras veces que utilizamos el generador, o si lleva mucho tiempo parado, poder cargar la pila interna que tiene, para que el ventilador tenga una energía residual para poder empezar a trabajar. Y la segunda opción es, evidentemente, para poner a cargar nuestros dispositivos. Tenemos un botón de encendido, que para que os hagáis una idea, el nivel de ruido es realmente muy, muy bajo. Es decir, ahí está en la capacidad mínima para iniciar el fuego y no apagar la llama. Y luego tiene un nivel superior, que es cuando ya está el fuego encendido y poder mejorar las condiciones de quema. Como comentaba, aquí veis tiene dos agujeros. Por aquí debajo es donde va a entrar el flujo de aire generado por el ventilador y por aquí arriba es donde introducimos este pitot para que absorba el calor y lo transforme en energía eléctrica. Ahora hacemos eso. Le damos las patas. Esta pata de aquí lo que hace es trabar el generador en su sitio para que no se caiga. Y con las tres patas que tiene, se queda perfectamente estable y no va a ningún sitio. Como podéis ver, aquí es por donde va a pasar el aire y va a mejorar la quema de la biomasa. En la caja nos encontramos, aparte del generador y el hornillo, lo que es un adaptador para poder poner sobre el hornillo cualquier cosa para cocinar. Aquí tenemos una taza de café para calentarnos, un plato o, como yo suelo utilizar, un caso más grande para cocinar los alimentos. Además de eso, tenemos evidentemente nuestro cable cargador para cargar, como comentaba antes, la batería interna del generador o para poner a cargar nuestros dispositivos. Y por último, un paquetito de yesca que nos suministra BioLite para poder iniciar nuestros fuegos y demás. También una de las cosas que recomiendan es utilizar la propia caja del hornillo para cocinar el paraquete y para reducir el nivel de residuos. Es interesante, además, yo como opcionales para echarle una mano a la gente de BioLite, hice dos compras adicionales para este hornillo. La primera, que me resultó muy interesante, es esta luz flexible que, introduciéndola en el puerto USB del generador, lo que tenemos aquí es una forma de iluminar tanto la zona del hornillo donde estamos como la zona donde vamos a cocinar para poder ver lo que estamos comiendo. Además, es interesante comentaros que esta luz flexible, aparte de pesar muy poco y ser flexible, por lo cual es bastante útil, funciona con cualquier pila de estas para cargar los smartphones que andamos usando por ahí y que llevamos siempre encima. Pues yo la he probado y la verdad que va muy muy bien. Aquí abajo en la descripción os dejo lo que es las características técnicas de esta luz como las del hornillo. Y la verdad que merece la pena simplemente por eso, por tener una forma de producir energía y luz limpia, gratis prácticamente, y aparte, bueno, que ya comentaba, también la podemos usar en la ciudad como a modo de linterna. Y como segundo extra al hornillo lo que hice fue adquirir este caso. Es un caso de un litro y medio que tiene dos funciones. La primera, evidentemente, es cocinar con él y con el hornillo, como podéis ver, aquí en la base tiene una adaptación para poder utilizarlo sobre el hornillo y a pesar de que es casi el doble, se duplica el tamaño de todo el sistema y es casi más grande que el hornillo, queda, como podéis ver, muy estable. Yo estoy moviendo la mesa donde está y como podéis ver no se va. Y eso que está vacío, con peso, pues mucho más estable todavía. Y la segunda opción, para lo que está pensado el caso, es para proteger el hornillo en el trascorte. Sacamos el hornillo, nos viene también con un pequeño platito de plástico, colocamos el hornillo y la tapa, como podéis ver, no se puede utilizar para beber, para eso está el platillo porque tiene aquí un pequeño agujero, que como podéis ver, sirve para proteger el pitot del generador. De esta forma, el tamaño se incrementa un poco, el volumen total, como podéis ver en comparación con la botella Nelgen que os mostraba antes, pues evidentemente el tamaño ha aumentado, pero ya os digo, llevamos un caso, basta un litro y medio de capacidad y aparte llevamos un tornillo más protegido, con lo cual si va en el fondo de la mochila o en el coche, pues siempre va a estar más cuidado, más protegido para hacerlo. Y quizás el último motivo por el cual yo adquirí este hornillo es porque Violite es una empresa radicada en Estados Unidos, fundada por gente joven que tiene, aparte de su negocio empresarial, tiene una misión con la que yo comparto, por lo menos sus ideales, esperemos que se pueda llevar bien a cabo, y es facilitar a la gente en zonas subdesarrolladas el acceso a la energía eléctrica. Es decir, no solo se trata de que los que nos gusta el monte, grippers, survivaleros, campistas, es decir, amantes de la naturaleza puedan producir energía eléctrica en el monte, sino que son gente en zonas donde realmente no hay energía eléctrica, como pueden ser partes de África o partes de Asia, o mismo en algunas zonas de Latinoamérica más deprimidas, como pueden ser, tal vez, las zonas de la Amazonía donde la energía eléctrica es muy difícil que llegue. Pues de esta forma Violite lo que hace es contribuir a que esta gente tenga energía eléctrica para poder tener luz, poder cargar sus dispositivos que puedan llegar a tener, como pueden ser teléfonos móviles, que me parezca mentira, por lo menos yo he podido comprobar que en África los swahili viven en sus cabañas como Antaño, crían sus vacas y llevan teléfonos móviles, cosas de los humanos. Pero bueno, no me enrollo con eso, quería comentaros simplemente eso, que lo que hacen es facilitar que la gente tenga acceso a energía eléctrica y aparte que la cocina de sus alimentos no se convierta en un problema a largo plazo, ya que como comenté al principio del vídeo, al reducir el nivel de humo y mejorar las condiciones de combustión, la gente que cocina dentro de esas pequeñas cabañas o que está al lado del fuego va a aspirar muchísimo menos humo. Eso significa que van a reducir muchísimo más los problemas bronquiales y las enfermedades respiratorias. Por ese motivo fue que me decidí a echarle una mano a esta gente de BioLite y aportar mi granito de anera. Así que bueno, sin más, para no enrollarme de más de la cuenta y que el vídeo se haga muy largo, quiero comentaros que las pruebas de campo del hormillo estarán aquí arriba en un vídeo en cuanto pueda salir y hacer las pruebas como corresponde, ya que como habéis visto todo está impoluto. Así que sin más, me despido y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.